Gracias por ver el video 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 attentivemente Gracias por ver el video ¿Puedo verlo? 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 vamos a ver el barco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. 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 . 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 Assalamualaikum. .